Allá a lo lejos puedes escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Allá a lo lejos puedo escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Abre el barril de lluvia Toma una copa El hombre de cristal Volver a vibrar Volver a vibrar Volver a vibrar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te comunicarás Con él en una línea Directo al infinito Verás que todo corre Verás que todo corre Verás que todo corre Volver a vibrar Volver a vibrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.